¿Te acacháis despertar un día y que todo esté tranquilo? Caminar por las calles limpias, con áreas verdes y paredes sin rayar? Usar el metro a cualquier hora y bajarte en la estación que quieras, porque el país de nuevo funciona? Mirar las lindas vitrinas de las tiendas, que ya no tienen latas y que otra vez te invitan a comprar. Acercarte a un paco y pedir ayuda, porque para eso están. ¿Te acacháis despertar un día y que de nuevo estemos hablando de las cosas que nos compramos y nos encerremos en la casa y dejemos de saludar al señor que recoge la basura? ¿Te acacháis volver a guardarnos la rabia, avergonzarse por estar tristes y creer que nuestra opinión no importa? ¿Te acacháis despertar un día y que otra vez nos preocupe más aparentar éxito que participar en nuestras decisiones? ¿Que nos cansemos de hablar de política y que todo esto se termine para vivir como lo hacíamos antes? ¿Te acacháis volver a creer que dependemos de ellos y no al revés? ¿Te acacháis les diéramos en el gusto y volviéramos a la normalidad que tanto quieren? ¿Te acacháis? Yo no, po. Ni cagando. Nunca más. Ni cagando. 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 Ni cagando.